Are you ready? Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Romenberv2 y bueno, hoy os traigo una cosa que me pidieron hace ya bastante tiempo y era hacer una jugada ensayada de corner. No es una jugada ensayada exactamente, ¿vale? Es una jugada ensayada o no, porque no necesariamente tenemos que hacerlo así. Simplemente lo que quiero mostrar son alternativas a un centro, a un corner, ¿vale? Los corners sacarlos siempre de la misma forma y además tal y como funcionan, ¿no? Que todos nos quejamos de que se meten muchísimos goles de cabeza. Bueno, pues yo creo que no es bonito. Yo creo que en la variedad está el buen gusto y eso es lo que vengo a mostraros. Un poquito de buen gusto en los corners en este caso. Bueno, pues vamos a empezar por una jugadita ensayada que, bueno, yo suelo utilizar bastante. Son muy sencillas, ¿vale? Sobre todo es eso, que no tiene esa complejidad igual que puede haber otras jugadas ensayadas que sean más complejas o que tengas que hacer, bueno, o sea, un poquito cosas más raritas o lo que sea. Esto es muy sencillo. Simplemente tienes que coger y colocar un jugador que sea bastante alto. En este caso vamos a coger un defensa. Si disponéis de alguien como Ibrahimovic o Llorente o Drogba o algo así, bueno, os recomiendo que pongáis eso, ¿vale? Bueno, vamos a coger a este central, lo vamos a plantar aquí en el primer palo y vamos a, a la hora de grabar, se graba con B o círculo en PlayStation, ¿vale? Vamos a darle unos toquecitos hacia adelante poquito a poquito, ¿vale? Muy poquito, ¿eh? Muy poquitos toques. Y luego vamos a meter a dos jugadores dentro del área, ¿vale? Para que, dentro del área pequeña, quiere decir, ¿vale? Bueno, pues para que, para que en el caso de que haya, de que haya, pues no sea, pues algún rebote un poco más cerca, un poco más lejos, metemos a dos precisamente para eso, ¿vale? Para que sean capaces de, pues, bueno, pues si meto gol olímpico en el primero, vamos bien, ¿no? Este ha sido sin querer, ¿eh? Simplemente centré. Ya veis que tenéis que cerrar un poquito el córner, ¿vale? Apuntar al jugador y peinarla para atrás. Y al peinarla para atrás, como hemos metido a esos dos jugadores, por eso digo, porque a veces igual el pase atrás se os queda un poquito corto o un poquito más largo, entonces es bueno meter uno, digamos, por el medio del área pequeña y otro, digamos, al segundo palo. Y ya estáis viendo que, bueno, pues que la jugada ensayada funciona y tan solo utilizamos, bueno, tres jugadores, pero vamos, que tranquilamente, o sea, lo que utilizamos realmente es uno, ¿no? Porque sin, sin meter a esos dos jugadores dentro del área pequeña también, también funciona, ¿vale? Lo que pasa es que no sabes si luego va a ir alguien o no va a ir nadie, ¿no? De esta forma lo tenéis, bueno, pues bastante fácil, no creo que descuidéis la defensa en absoluto, ¿vale? No son las típicas estrategias que metéis a 800 jugadores dentro del área pequeña para luego marcar, bueno, no, porque descuidáis la defensa, ¿vale? De esta forma utilizáis a esos tres jugadores que, bueno, yo creo que son tres de los que estaban dentro del área. Y vais a ver ahora además por qué es tan buena jugada esta. Y es que nos va a servir para todo, porque, bueno, habéis visto que hemos hecho un pase atrás, ¿vale? Pero también podemos hacer el pase raso, que es bastante más fácil de que nos salga directo al pie, y luego con un LBY apuntando justo hacia la espalda del jugador que recesiona la pelota, ya veis, hop, ¿vale? Esos dos jugadores que entran nos va bien. Así es que, bueno, podéis hacerlo como vosotros veáis. Es decir, directamente peináis el balón hacia atrás o hacéis el pase raso y levantáis el balón. Ya veis que el portero va a ir a ese primer palo, ¿vale? O sea, va por defecto siempre que esté cerca del área pequeña del balón, el portero siempre se acerca. Entonces, el portero ya veis que va a cubrir el primer palo y descuida el segundo. Y ahí es donde vais a poner, o donde vais a poder poner vosotros el balón. Ya estáis viendo, esta es una jugada que funciona muchísimo, ¿vale? O sea, yo la utilizo y vamos, os aseguro que funciona 100%. Es una jugada ensayada, además, bueno, es la misma jugada ensayada, ¿vale? O sea, es la misma que hemos utilizado antes. Vamos a ver otra opción. Bueno, acordaros de guardarla. Para guardar, ya sabéis que tenéis que pulsar X, escribir el nombre X o cuadrado. Bueno, escribir el nombre que vosotros queráis. Yo la voy a llamar primer palo, ¿vale? Y nada, una vez que la hayáis guardado, después con la cruceta, durante un partido, cuando lleguéis al córner, os pondrá utilizar jugada ensayada, pulséis la cruceta y escogéis una de las cuatro que podéis llegar a guardar, ¿vale? Esta otra alternativa a hacer un centro normal, aparte de tirar lo olímpico, ¿no? Que ya, bueno, antes me ha salido sin querer en la primera, ¿no? Pero vamos, que hay un tutorial donde explico cómo hacerlo. Es bastante complicado, ¿vale? Pero, bueno, son alternativas, ¿no? Alternativas distintas a un centro, al área de cabeza, que, bueno, ya sabéis que entran muchísimos y, no sé, para mí pierde un poquito la gracia. Así es que vamos a hacer goles distintos y para ello, bueno, pues vamos a colocar esos jugadores, bueno, de la forma que los he puesto yo, los he colocado precisamente para que ese jugador que acaba de meter el gol, lógicamente, los he colocado de tal forma que se abran, ¿vale? Para crear un espacio, para que no se amontonen todos los jugadores y el balón choque con los defensas, ¿vale? De esta forma, veis que abro los jugadores que están dentro del área, los abro, los aparto de la trayectoria del balón para que haya más hueco a la hora de tirar. Y simplemente, bueno, es poner un poco lo que es el balón fuera del área, no sé, dos barritas, cosas así. No necesitáis una jugada ensayada, ¿vale? Para esto, lo podéis hacer, o sea, os va a aparecer por defecto un jugador en la frontal siempre o casi siempre, vamos, yo creo que siempre. Uno, incluso dos. Pero es recomendable precisamente, bueno, pues por eso, ¿no? Pues porque podéis abrir huecos con los otros jugadores y podéis poner el jugador en la distancia que vosotros queráis, ¿no? Que venga de más atrás o que espere más adelante, bueno, eso ya vosotros mismos. Yo os doy las opciones, hay muchísimas más opciones, ¿vale? Yo os muestro dos que son muy sencillitas y que podéis meter auténticos golazos como los que, bueno, pues como los que suelo mostrar siempre, ¿no? Al final de cada partido os voy a mostrar unos cuantos goles online para que, bueno, pues para que veáis, son online, ¿vale? Esta vez sí, para que veáis que, pues bueno, que esta jugada ensayada funciona a las mil maravillas, ¿vale? Bueno, chavales, pues esto ha sido todo. Un saludito y adiós, adiós. Un saludito y 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 adiós.